Muy, pero muy buenas tardes, amigas y amigos, de nuestro querido programa Juego Contrafuego. Hoy, un capítulo espectacular. Hoy tenemos belleza humana. La belleza masculina la represento yo y una participante que va a entrar más rato. ¿Me acompaña este feo que está? Aquí está el famoso Fabián. Hola, ¿cómo estás querido amigo? Tienes 250 lujos. Hoy hay polillas aquí por la flauta, mira. Ese es un recuerdo que me dejaron. Un antepasado. No, esos son de postonazos, ¿eh? O perdigones. Escopetazos. ¿Y tú arrancás y así? Así para atrás. ¿O fue la tía Tute? No, no. Antepasado fue. Antepasado, perfecto. Antepasado la tía Tute. Sí, no, no. Tan antiguo. Es mejor no recordar. Dejémoslo así. Ojo que está tu mamá. Sí, no. Y tu mamá cree que eres un niño bueno. Sí, totalmente. Ya, pregunto. Dime. ¿Con qué va a defender el título? Hoy traigo un budín de coliflor. ¿Budín de coliflor? Sí, con ceviche de champiñones. Mira. Mira. Así que es para mezclar sabores. ¿Tú eres vegetariano de repente o no? No, pero igual me gusta ver todos los vegetales. Pero me enteré que tú comes a cada rato, o sea, no a cada rato. Entonces tú tienes que comer harto y a cada rato. Sí, no, como bastante. Carbohidratos. Proteína. Fideos. Soy el rey de los fideos. Ah, ya. Me como una olla de fideos. Entonces, hoy día tenemos budín de coliflor. Budín de coliflor. Y ceviche de champiñones. Ceviche de champiñones. Así es. Perfecto. Bueno, tú tienes en plata, si mal no recuerdo, 250 mil pesos. Así es. Vamos a aumentar con la platita. Sí. ¿Y qué vamos a hacer con la plata? Se me olvidó. Voy a arreglar mi casa. Ah, de verdad. Una casa más grande. Sigo en techo mal. Por favor. Damas y caballeros. Dije, belleza, cabrón guapo. Ha sido candidato a Mr. Chile. No lo logró, pero estuvo ahí. Estuvo ahí. Estuvo ahí. Estuvo a punto. Sí, señor. Así es. Le trajimos una competidora guapísima. Ella es perfecta. Lo único malo que vino con el marido. Pero no diré por eso. Marido, ¿cómo le va a gustar? Menos mal que no está aquí. Tú me defendías. Tú me defendías. Damas y caballeros, por esa puerta aparece la retadora. ¡Carnita! ¡Bravo! ¡Oh! ¿Qué les dije? Un churrazo. ¿Cómo está, señora Carlita? Hola. No, la voy a mirar. Porque está su marido ahí. Le presento a este cabrón grande. Me ha llamado Fabián. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Por favor, tenga la onda. Carlita, ¿qué le atrajo al programa? ¿Qué me trae al programa? ¿Qué le trajo? ¿Qué le entusiasma? Me gusta cocinar. Ya, perfecto. Estamos bien. Segunda opción. ¿Por qué más vino? Quiero ganar. ¿Quiere ganar? ¿Y para qué quiere ganar? Quiero pasarla bien, disfrutar y ganar porque me gustaría tener un emprendimiento de comida. ¿De comida? Sí. Pero, por favor, yo le voy a hacer el primer aporte, un delantal. Perfecto. Escoja, puede ser el rojo o puede ser el azul. ¿Qué quiere usted que llegue? ¿A rojo o azul? Yo creo que acá está el azul. ¿Y cuál color quiere? El rojo. Dale, dale. Mala suerte en el juego, buena suerte en el amor. Tengo buena suerte en el amor. Me parece muy bien. Bueno, ¿y qué platito vas a preparar? Vamos a preparar. No, vas, porque yo no. Voy a preparar una palta grillada. ¿Palta grillada? Sí. Ya. Con unos gífaros en crema de queso. ¿Qué es eso? Ahí lo vas a probar. No, pero explícame un poco. ¿Gífaros? Sí. ¿Eso es mexicano? Son unas pastas, ¿no? Son unas pastas. Ah, pastas, tienes razón. Sí, sí. Lo había confundido con querétaro. No, con una salsa de queso. ¿Salsa de queso? ¿Y grillar una palta es ponerla en parrilla o asarla? No, la vamos a asar. ¿En el horno? Con un huevito ahí. ¿Es como queda la palta asada? Exquisita. ¿Yo la he probado tú o no? Nunca. Jamás. Bueno, la primera vez. Yo no hubiera probado la palta a lo pobre, lo más raro que he probado, pero nada más. Ahora va a probar otra versión. Bien, perfecto. Ya están con sus delantales, por favor, pónganselos. De veras, perdón, disculpa. Ah, ya. Va. Por un minuto dije, soy mago. Atención. Ojalá me hayan arreglado el montacargas. Va a bajar. Llevo meses. ¡Meses! Pero a ver, argentino, usted no sabía arreglar ascensores. Lo arreglé esta mañana. ¿Cómo lo arregló si se vea todo el arco? El tipo de la bodega lo tengo lleno de cototo ya. Muy bien. Con la bendición de todos ustedes, comenzamos este maravilloso programa. Y la primera parte lleva, por nombre, 120 segundos para... ¿Se fijaron? Tenía los papeles dados vueltas porque los participantes son pillos. Echan la mirada, sí. Sí, sí, sí. Ahora, el argentino, como es canalla por naturaleza, ¿sabe lo que hizo? Ponía preguntas de otro programa. Y después quedaban todos colgados. Bien. 120 segundos para ganar. Es una prueba muy sencilla. Yo nombro categorías de productos o cosas relacionadas con la gastronomía. Ustedes tienen que responder, pero antes deben tocar sus campanillas. ¿Cómo suenan? Pruebe. Están perfectas. Una vez que tocan la campanilla, se determina electrónicamente cuál tocó primero. Cuando yo digo el nombre, porque es un marido, ¿no? Sí. Yo lo vi bailando, este caballero, una vez. Él es bailarín. No es bailarín, pero algo le pega. A ver. ¿Qué pasa, el marido? Adelante. Yo lo he visto en alguna parte a usted. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde me ha visto, Leido? El rival, Fabián. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, León? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Dónde me ha visto? ¿Dónde lo he visto yo? A ver. Copa América. Copa América. ¿Jugabas de centro de adelante? ¿El mismo? No. Tú salías bailando en el estadio. Yo salía celebrando los goles y algo hicimos ahí. A ver, Daniel, por favor. Permiso. Griten, todo gol de Chile y ya lo va a hacer. A la dos de tres. ¡Un, dos, tres! ¡Gol! Y se hizo viral. Así, tal cual. Qué bien. Y se lo sabe entero. ¡Bien! 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 ¿Tú jugás, León? No. ¿Los niños? Mi hijo, mi hijo se juega en la casa. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? Dos. ¿Y cuánto tiempo ha casado? Diez años más cumplido. ¿Diez años? En abril, sí. ¿Pero se ven jovencitos ustedes dos? Somos jóvenes, por supuesto. ¿Pero qué ya tienes tú? Yo tengo 34 años. Se casó de 24 años, pero qué bruto más grande. ¿Y usted qué ya tenía? 23 tenía cuando me casé. ¿Qué bruta más grande? No, él no es bruto. Feliz. No, bien. Yo me habría casado, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, muy bien. Bueno, les deseo mucha suerte y gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Puedes hablar allá? Sí, voy a hablar allá. Bien. Ya está claro, ¿quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Tienes cuántos hijos? Me dijiste. Dos. Benjamín y Matías. 15 años Benjamín y Matías de 5 años. Pero se casaron cuando tenía... Sí, pero es que el grandecito es mío. Venía con un 2x1. ¿No? Está bien. Sí. Y al otro siga participando. Chao, filo. Bien, me parece. Muy bien. Vamos a jugar. Atentos. 120 segundos para ganar. Primera categoría, preparaciones. El puré lleva papas, leche, sal y... Carla. Mantequilla. Correcto. Bebestibles. El terremoto lleva pipiño, frené, granadina y... Carla. Helado de piña. Correcto. Preparaciones. Conjunto de ingredientes con los que se alinean las ensaladas. Carla. Aceite, sal, limón. Incorrecto. Pescados. En inglés se escribe tuna. En español se escribe... Fabián. Pasa. Pasa. Incorrecto. Panadería. Colisa es un tipo de... Carla. Pan. Correcto. Verduras. ¿A qué hortaliza se parece la chirivía? Carla. Lechuga. Incorrecto. Frutas. Dulce de tono anaranjado aparece en otoño. Carla. Damasco. Incorrecto. Preparaciones. Comida oriental preparada con semillas de soya, agua y coagulante. Vamos. Carla. ¿Qué es una hoja? Incorrecto. Pasó el tiempo. Utensilios. Sinónimo de avaro, tacaño, egoísta, miserable. Cuchillo. Incorrecto. Artefactos. Parte de arriba de una cocina. Carla. Encimera. Correcto. Carnes. ¿Qué es una hoja? Vamos. Vamos. ¿Qué es una hoja? Fabián. Incorrecto. Bevestibles. ¿Qué vino se utiliza para hacer cleri? Carla. Blanco. Correcto. Preparaciones. La pizza napolitana lleva masa, queso, jamón, orégano y... Fabián. Tomate. Correcto. Pescados. Según el dicho, ¿quién muere por la boca? Carla. El pez. Correcto. Mariscos. De color naranjo claro. Se comen sus lenguas. Carla. ¿Picoroco? Incorrecto. Artefactos. Tiene un vaso transparente grande y abajo cuchillas que rotan. Carla. ¿Juguera? Correcto. Alimentos. Protegido. Tiempo. Oye, qué bien. ¿Qué pasó? No, me quedé, me quedé. Pero, ¿qué pasó? Me quedé, Leito. Pero, a ver, explícame. La verdad es pica linda. Pero tenía la respuesta. Sí, la tenía, pero ella era como más rápida con la mano. A lo mejor no ha comido. Era mágico. No ha comido. No me vieron algo. ¿Quieres algo? No, no. Yo te tengo unos frutos secos acá. Tengo, sí. Acá te tengo frutos secos. Unas pasas para la memoria. Comenlo. Gracias. Tranquilo, tranquilo. Gracias. ¿Tú necesitas algo? Agua, un masaje. No, no, un masaje no. Ya. Vamos a aclarar unas cosas respecto al concurso. Primero. Sinónimo de avaro, tacaño. Estamos hablando de un utensilio miserable, tacaño, egoísta. No es cuchillo, no es cuchillo, es el mezquino. Esa paletita va a sacar los restos, ¿ya? Esa es una observación. Hay más. Mira, frutas. Dulce de tono anaranjado que aparece en otoño. Damasco. Es el kaki. El kaki. Qué fruta más rara el kaki. Mira, esta era más difícil. ¿A qué hortaliza se parece a la chirivía? No sé qué es la chirivía. Es una zanahoria blanca. Ah, perfecto. Muy parecida a una zanahoria, pero blanca. Blanca. Es decir, pálida. El conjunto de ingredientes con que se leña una ensalada no es sal, limón, bien, no. Es el aderezo. Aderezo. ¿Está claro? Perfecto. O dressing, como dicen los chefs. Sí, sí, sí. Sí. Cuando ustedes eran chicos, eran bien chicos, a lo mejor no habían nacido. Blanca, qué vergüenza. No, si no habían nacido. ¿Vieron alguna vez el juego de la oca? Ah, no sé. No, yo no. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Cuándo fue? La oca es un ganso. La daban en este canal del año 94, imagínate. Tenía dos años. Yo ya llevaba diez años de la televisión. Un marisco de color naranja claro que se comen las lenguas, ¿qué es? El erizo. El erizo. El erizo. Dijo Pico, ¿qué está pensando usted cuando dijo eso? Es que no soy mucho de marisco, entonces a no decir nada preferí decir algo. Ya, bueno, va a pasar esta vez. Muy bien. Bueno, Carlita, le quiero contar que usted dio un total de siete respuestas y ya tiene treinta y cinco mil. Y don Fabián. Cinco mil. No quedó huevo frito, sacó algo. Cinco mil. Tiene cinco lucas. Cinco mil. Pero esto se puede revertir. Sí. Muy bien. Vamos a ver de inmediato qué receta se cocina hoy. Y eso no lo decide ni la plata, ni la buena voluntad, ni los conocimientos. Lo decide la balanza. Atención. En el día de hoy tenemos unos preciosos granos de arroz. ¿Cuánto creen ustedes que voy a decir yo que tienen que juntar? Un kilo. Yo quiero que junten dos kilos. Lo voy a hacer más pesado. Dos kilos trescientos. Porque yo soy canalla. Me ha hecho coach de canalla el argentino, ¿verdad? ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? Pero explíqueme, dígame cómo voy, maestro. Yo creo que va perfecto. Yo creo que hay que hacer más maya. No, en serio. O sea, me nacionalizo en cualquier momento. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Vamos, vamos, Argentina. Quiero dos kilos trescientos diez grandes. ¿Trescientos diez? Me puse más canalla. Bien. Usted haga un cálculo en este pote y cuando yo diga, se detiene. Lo mismo usted. A partir de ahora cuenta de tres. Un, dos, tres. Pese. Digo, calcule. Nadie, absolutamente nadie, ha dado la cantidad exacta. Hoy buscamos dos kilos, ¿cuántos? Trescientos diez gramos. Dos kilos trescientos diez gramos. Veo que Carlita está muy entusiasmada. La Carlita está muy entusiasmada. La Carlita, la Carlita de Pato Laguna. Está mi marido, Leito, recuerde. No, no, pero es que digo Carlita por el nombre. Me dice, Fortnite, no problem. Yo soy afásico, no, va a sanar conmigo. Muy bien. Después de San Martín, ve que el canalla usted, ve que el canalla usted. ¿Usted baila o no? No, yo no puedo ni caminar, así que tranquilo. Pero eso es verdad. No, pero eso es verdad. ¿Cómo es que es eso, Fortnite? ¿Qué es eso? Sí. Baila así, va a ser. Pañá, pa' acá. No sé cómo la... No sé qué sé yo, va. ¿Está listo usted? Creo. Bien. ¿Está listo usted? Sí, no. Muy bien. Les voy a dar exactos cinco segundos para rectificar. Eso significa sacar o poner. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tiempo. Muy bien. Nadie cambió nada. Carlita, como usted es pajarito nuevo, en este caso pollita nueva, porque pajaritos son raros, va a depositar lentamente lo que usted calcula, dos kilos trescientos diez. Ay, qué nervios. Adelante, Carlita. Un gramo, dos gramos, tres gramos. Siete kilos. ¡No, no, 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 no! ¿Qué pensaba los dos veces? Quinientos, setecientos gramos, novecientos gramos, un kilo, un kilo doscientos, un kilo trescientos, un kilo quinientos. Un kilo quinientos diez. Le faltaron ochocientos gramos exactamente. Don Fabián, yo quitaría la otra, la otra se ve igual. Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos, novecientos, mil, mil cien, mil doscientos, mil trescientos sesenta y cinco contra mil quinientos diez. Entonces, Fabián, has perdido en el peso. Por lo tanto, la ganadora es en la balanza, Carlita. Eso significa que ella impone su receta y dobla su platita. Perfecto. O sea, te disparaste, por favor. Tienes setenta lucas. Me gustan los desafíos, sigue. ¿Sí? Ya veo. Ya van dos veces que te gustan los desafíos. Ya, perfecto. Entonces, hoy vamos a preparar... Falta grillada con guífaro y queso, salsa de queso. Está claro. Muy bien, muy bien. Entonces, a continuación, voy a dar los ingredientes de esta receta. Pero, usted sabe que primero vamos a intercambiar el producto principal de su preparación. Tráigame, por favor, su coliflor y yo le voy a entregar... ¿Qué? ¿Dije algo malo? No, no. ¿La voy a ver mal? Es que él esforzó, voy a traer el mesón, si quiere. Solamente el coliflor. Tráeme tu coliflor. Ahí está. Ahí está mi coliflor. Ahí está la coli. Por favor. Me veo tan chiquitito. Vétame los fines. Por favor. Le entrego los... ¿Qué? 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 A la roca. Gracias. Grande roca. Es que está la mamá, hay que tratarlo con cariño. Se ve un tipo así, pero él ha sido abusado. Por mujeres casadas. No se le nota. No, ha sido abusado por mujeres casadas. Ah, peor aún. Mayores 15, 20 años que él. Es un niño, hay que tratarlo con mucho cariño. Igual que a tu marido, que es muy infante. Él también ha sido abusado. Yo creo. Por futbolistas. ¿Verdad? Sí. Y los usuarios de las redes sociales, los mimificaron. ¿Qué le ponían? De todo. ¿Qué decía? De uno, uno, uno. ¿Qué hacía bailando ahí? ¿Qué a lo mejor estaba pauteado? Pero no, no pasa. Yo le creo. Sí. Porque hizo algo espontáneo. Quiere hacer loco así. Primera vez que viajaba con sus amigos solo, entonces por eso también. ¿Se fue solo? Con los amigos, sí. Con grupos de amigos. Dos veces viajó solo. Por eso bailaba. Por eso bailaba. Claro. Yo también habría bailado. Sí, está bien. ¿Cierto? Tenía que mostrarse porque yo tenía que saber que había ido al estadio. No sé qué iba a ir, iba a ir. Se ponía que sean después. Sí. Ahora también bailó en otras partes, pero no te puedo contar. Ah, no, eso no lo sé. Muy bien, muy bien, muy bien. Ingredientes. Valery de Huichuraba, ella quiere bailar con el pelo suelto de Gloria Trevi. Y yo le doy la receta mientras tanto. Atención. Ingredientes para la palta grillada. Una palta. Una palta. Dos, dos palta. Como si se quema una. Dos palta, ya. Queso parmesano, un trozo, ¿no es 250 gramos? 250 gramos de queso parmesano. Otros 250 gramos, esta vez de queso de cabra. Media taza de crema. Una cebolla. Un tomate cherry. No, tomates, varios tomates cherry. No, tomatitos cherry. Varios tomatitos. Sí. Una tacita. Es para después poner abajitos. Una cucharadita de azúcar. Y fideos kífaro, media taza. Vamos a la pausa y ya volvemos acá en el 3. Muy bien, ya estamos de regreso. Tenemos acá la fotografía del empleado del mes. Nuestro querido Luchito Alcaíno, que está en cámara. Ahí está, el empleado del mes. Próximamente vamos a ser el empleado de la semana. Porque el ciclo es corto y a lo mejor el fin de año. Hasta aquí no va a llegar. ¡No! ¡Tengo que vivir, Leo! Vamos a hacer el esfuerzo por quedarnos. ¡Le ganamos! Es por eso que les invito a hacer el mejor esfuerzo en este capítulo y en los que vienen. ¡Socitamente! ¡Vamos a hacerlo! Muchachos, la contienda es desigual. ¡No es cierto! Nunca hemos agachado el moño y espero que esta no sea la ocasión de hacerlo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por un año entero! Nos acompaña Carlita, que se incorpora al programa para derrotar a Fabián. Tiene 70 mil pesos. ¡Vamos! Y impuso su receta en la balanza. Y con el increíble, fogoso, el potro de calera de taco, Fabián. Así es. Que tiene 5 mil. 5 mil. Vamos, por más. Vamos, por más. Pero vino con la mamá. Sí, sí. Atención. Empleado del mes. Duérmete nomás. Perfecto. Vamos inmediatamente al paso a paso. Quiero que nos expliques paso a paso tu receta. Perfecto. Si quieres, ven tú para acá, Fabián. Para que nos expliques detalle a detalle, porque a él no se le puede ir una. ¿Ya? Perfecto. Atención. Ya. Primero, empezamos por partir la pasta. Ya. De una pasta... ¿Se pela? Sí, se pela. De una pasta podemos sacar dos platos, porque va solo media palta a él. Entonces, una, ¿cómo vamos a hacer un plato? Mientras la ponemos con el huevito y algún aliño al horno. Mientras tenemos eso, empezamos a preparar las pastas. ¿Cuánto tiempo de horno? Las vamos viendo, porque puede ser que la pasta es muy grande, muy pequeña, eso depende de la pasta. Otra vez cocina intuitiva. Unos cinco minutitos, hay que irla mirando para que no se nos vaya a quemar, porque después vuelve a estar un ratito en el horno. Pero la pasta se quema. La idea es que se dore un poquito y queda muy rica. O sea, ya. Muy rica. Cinco minutitos, algo así más o menos, porque ya que soy un chico, Dios mío, qué vergüenza. Ya. No, no. Me voy a poner en perspectiva mejor. Y ya. Entonces, chico, yo que estoy al fondo. Ya. Ahí nos vemos súper bien. Ya. Entonces, mientras estamos preparando las pastas, hacemos también la cebolla caramelizada. Picamos la cebollita pluma, la ponemos a caramelizar con un poquito de azúcar y preparamos la crema, que ahí es donde entra lo que te tiene probado. Sí, donde viene el trigo. Ya. ¿Por qué quería la crema usted? La crema. Mira, tentadora la crema. La ves. Sí, vamos a preparar una cremita de queso, que mezclamos la crema con los tipos de queso, le rallamos un poquito, también ahí agregamos pimienta, sal, a gusto, un poquito de aceite de oliva. Claro, a gusto. Revolvemos hasta que ya se funda el queso. Ah, ya. Y cuando ya se funda el queso, podemos mezclar con nuestras pastas. Obviamente ya remojadas, o sea, lavadas y todo. ¿Y esto se sirve caliente o frío? Sí, caliente. Ya. Después de eso, cuando ya tenemos todas las partes, montamos. Y sería todo. Y sería mi pastarilla. Perfecto. Dense la mano. Atrás sin golpes, quiero una pelea limpia, sin audiosidades. Perfecto. Y por favor, no se engañen. Falta un poco de música así para aprender el ambiente. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Potro, Potro. Tranquilo. Vuelva, vuelve. Vuelva ya, Potro. Es una cosa loco. Oye, en calera de tango, las que ha hecho este niño. Y eso que vino con la mamá, la mamá lo tiene. Lo tiene ahí. La mamá jura que ha tenido dos, pues lo... Es toda la vida. Te escuché, ¿no? Te escuché. ¿Le gustó la idea de la palta? ¿A usted no la entendió bien? Sí, sí. Esto es para usted en su casa. Sáquenle foto a la imagen que verá a continuación, porque es última vez que damos los ingredientes. Usted después lo puede encontrar en las redes sociales. Ingredientes. Dos paltas. Un trozo pequeño de queso parmesano. Otro trozo también pequeño, ojalá del mismo porte, si no da lo mismo, de queso de cabra. O de cabro, no de cabra. Media taza de crema. Además, anote, una cebolla. Media taza de tomates cherry. Una cucharadita de azúcar. Y media taza de fideos kífaros. Y sería todo. Damas y caballeros, se encienden los fuegos a cocinar. A cocinar. Telen. Venísele. Rasbón. Los hornos están prendidos en igual temperatura. Ya. Para hacerla justa, Bernal. De color. La limpa. La limpa. ич42. Veras. La limpa. Vale, ¿cómo vamos? Bien, Leo, bien. ¿Qué pasó con el agua? Se cortó. Ah, que tú no sabes una cosa. ¿No me pagaron la cuenta? No, 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 todo lo contrario, mira. Tú sabes que estamos en crisis con el agua. Sí, estamos cuidando. Aquí, para proteger el agua, inventamos un sistema dosificador, mira. Cámara, por favor, ¿es posible, Mito? Sale agua. Aquí que sea. Entonces, cuando tú estás acá, tienes agua. No dejas la llave corriendo, ¿te fijas? Entonces, esto parece un chamullo mío, pero lo pensamos y lo ideamos así. Muy bien. Esto, ¿sabes quién lo inventó, no? ¿Tú? No, no, no. El argentino. Tenía uno igual en su casa. ¿Sí? Pero con whisky. Se ponía por la boca abierta, ¿para qué? Y con esto comía y fumaba. Buena idea. Muy buen invento. ¿Cómo le agregas el huevo como ahí en la... Sí. Ahora lo vamos a agregar. A ver, yo quiero ver. Lo usamos, lo ponemos en una fuente porque obviamente va a sobrar. Obviamente ya. Qué bonito. La idea es que quede... Eso. Ya. Y ahí espérame. ¿Tú quieres que se quede quietito, que no se caiga? Dígame. No, no quiero, gracias. ¿Y? Ah, para la palta, sí, puede ser. Déjame. Muchas gracias. ¿Te sirve un plato? Eh, yo no, yo lo saqué. Toma el plato, no sirve. Queda muy monón. ¿Cómo queda? No se me había ocurrido. ¿Es idea tuya o la copiaste? No, la he visto antes. ¿Y dónde la viste? Donde me saca a comer ahí mi chancho. En mi plato. ¿Cómo le dijiste? En mi plato preferido. Mi chancho. ¿Y él cómo te dice? Mi chancho. No. Somos los chanchos. Todos nos dicen los chanchos y la chancha. ¿En serio? Sí. Ya. Espera acá, ¿cómo vamos, papito? Bien, Leo. Ah, ya estamos. ¡No! No, momento. Momento. ¿Quién es donde está? Todo a sus puestos. Momento. Apáguen. Ya. Es hora de concursar. Esto se llama... Adivin. Yo me emociono con esto, porque tiene tanto riesgo este juego. Mira. Mira, yo doy una pista de algo que estoy buscando. Si adivinas a la primera pista, 60 lucas. A la segunda, 50, 30, 30, 20. Si no sabes ninguna, contesta a tu rival. Y se gana 20 lucas. Y viceversa, cuando le toque a él. Y vamos a partir contigo. Ya. No, pero ¿por qué? La 1201. No. No la habíamos sacado. Tiene que hacer esa pregunta. Esa pregunta, ¿sabe cuándo le escribió el argentino? Cuando el general Galtieri lo llamó a enrolarse. Tenía 18 años recién cumplidos y le salieron esas canas al toque. Me fui a Paraguay. Me fui a Paraguay. Me fui a Paraguay, correcto. Y ahí empezó a mover algunas sustancias para sobrevivir. Y no citas. Atención. Por 60 mil pesos. Su nombre en francés es Pomer du Chesse. ¿La tienes? Juégatela. Pomer du Chesse. Pomer. ¿Salsa de tomate? No la tiene. ¿Qué había dicho? ¿Salsa de tomate? No es correcto tampoco, es fuera de tiempo. Por 50 mil. Su ingrediente principal es la papa. ¿La tienes? Juégatela. ¿Puré? Puré. No es lo que buscamos, por lo tanto incorrecto. Ahora, por 40 mil. Parte de su nombre, ojo, dije, parte de su nombre tiene relación con la nobleza. ¿La tienes? Juégatela. Con la nobleza. ¿Palta reina? Tiempo. ¿Qué dijo? ¿Palta reina? Con ingrediente de papa, mira qué bien. Sí, sí, sí. Interesante. Ah, con ingrediente de papa, verdad, verdad. Por 30 mil. Muy populares en la cena de Navidad y Año Nuevo. ¿La tienes? Juégatela. Juégatela. Tiempo. Tiempo, Argentina. Argentina. No, vale. Está pésimo. Vaya, rindió frutos tu paso por Paraguay. ¿Qué pasa, argentino? Bueno, aquí está, parece que está la casa y todo... Está soplando el marido. No, ya había perdido. Llego a bailar Fortnite de allá afuera. Atención. Última pista por 20 mil. Tiene una capa crujiente. ¿La tienes? Juégatela. ¿Tiene una capa crujiente? Crujiente. ¿Papa duquesa? Ah, duquesa. ¿No? Lo dijiste fuera de tiempo. Había pasado, pero un... ¿Era eso? Un omicron de segundo. La respuesta es correcta, pero fuera de tiempo. Sí, pues, ¿qué está? Con lo tanto... Ya no me llevo nada. Pregunta nula. No es ni para ti y tampoco para ti. Ahora va una pregunta completita para ti. Por 60 mil pesos. Esta pregunta la elaboró mi compadre argentino... En una ocasión en que trabajando en una viña del Valle del Maule... ...se robó toda la producción de uvas. Sí, sí. No sé cómo lo hizo, pero se llevó toda la uva que había. Por 60 mil pesos. Plato típico de la cocina de campo chilena. ¿La tienes? Juega. ¿Los porotos con rienda? Porotos con rienda. Vamos a ver. Eso es incorrecto. No es lo que buscamos. Segunda pista por 50 mil. Se hace con carne de cerdo. ¿La tienes? Juega. Guatita. No es correcto. No, señor. No es lo que buscamos. Por... Por 40 mil pesos. Se enrolla. ¿La tienes? Arrollado de huaso. Te la... ¿Cómo dijo? Arrollado de huaso. Arrollado de huaso. Y vos... ¡Correcto! Oye, 40 Lucas. Suma 45 al toque. Oye, que está bueno esto. Está muy entretenido. Ya te pasó, ya. En fin. Bueno, sigan cocinando, chiquillos. ¡Vamos, Carla! Aquí vinimos. A cocinarte. Ya los voy a ir a ver. Ah, ya. Perfecto. Cocinen. Están en su casa. Y Rafita ahí... De alejito lo vas a comprar, ya. Está bueno para soplar el hombre. Carlita, ¿a qué se dedica él? Él es productor de ventas. ¡Ah! Eso lo explica todo. Pues claro. Son dichas gacheras los productores de ventas. ¿Y tú le ayudas? Tiene bla bla. Pero poco yo trabajo para otras agencias. Es que trabajar con el marido es un poquito complicado. Es una lata. Todo el tiempo lo mismo. Sí. ¿Y tú eres modelo? No, no modelo. Pero no me hago ahora, anfitriona. Pero por favor. No me hago modelo. Pero jovencita. En el mes 60 no hago modelo. Pero con zapatos. Ustedes tienen la ventaja de que se ponen tacos y quedan de dos metros. Sí, eso es lo bueno. Oye, yo estuve viendo acá que tu familia tiene que ver con el comercio en gran parte, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de rubro? Por parte de mi mamá, carnicería. ¡Qué buena! Hay un beso a todos los de Franklin. Tienen carnicería allá. O sea, podríamos decir que... Soy la reina de Franklin. ¡Tú eres la reina de Franklin! ¡Eso! No, mi mamá, porque ella es la que trabaja allá. ¿Y tu mamá qué? Mi mamá tiene 52 años. ¡Shh! Sí. ¿Y cómo tú? Eh, sí, eh, sí. Oye, eh... Voy a presentarla. Sí. ¿El argentino está soltero? Ah, no, no sé si le gustan los argentinos. Oye, está más votado en el pucho este. No, pero... Es que mira, mamá carnicera, el loco, la carne en Argentina, sabe mucho de carne. Puedes ponerlo a promotor afuera con el verso que tienes. Claro, claro. Sí, me guayaló, vamos. No, había los cortes de allá. Los cortes. Los cortes de allá. ¿Y es verdad que querías tener una carnicería, Pati? Sí. Ah, no, está bien. Ese es nuestro sueño después, tener una carnicería, sí. Imagínatelo. Me gusta, me gusta el negocio, me gusta ahí trabajar con la gente, atender, cortar, viste, todo. Ah, can... Sí, pues... Cortadora, de frentón. Sí. Si yo quiero hacer un asado, ¿qué corte me recomiendas tú? A nosotros, a mí, lo que me fascina es la tapa barriga. La tapa barriga. Yo cuando conocí a mi esposo era puro lo movetado, lo movetado, lo movetado. Le enseñé a comer tapa barriga y ya no la acabo. ¿Sabes cuál es el corte que a mí me tiene vuelto loco, pero ya de mal de cabeza? Es la punta de... Punta de ganso. Punta de ganso. La pongo al horno, la hago en parrilla. Las plateadas me gustan mucho. Las plateadas. Qué rica. Sí, es rico. Me gusta la carne. Gracias, ¿qué pasó? De nada. Bien, con tu penas. No, no hagas nada con eso. Déjamelo a mí. ¿Sí? Déjamelo a mí. Pero va a botar esta palta. No se puede ir. Esta palta, no se puede ir. No, no la voy a botar, ya está acá. ¿Qué te vas a comer? No, voy a hacer otra cosa. ¿Qué voy a hacer? Magia. O sea, no me la puedo comer. Sí, que le saco un pedazo. Que hay una dura. Hay una que está verde. Todas las paltas son verdes, pues, hijo. No, pero ven, ven. Me caí bien. Yo quería tener un hijo de tu porte. ¿Sí? ¿Sabés por qué? Porque yo ando haciendo la broma a todo el mundo. Soy candidato permanente al combo en los cinco. Entonces tú me defenderías. Y te adopto. Te adopto. ¿Ya? ¿Ya? ¿Vamos nomás? ¿Vamos nomás? El guaso Gabriel Eniércale. Es que está dura. Está dura, ¿no? No. ¿Está dura, Leo? A ver. Dime. Está agarrado como... Nunca. Nunca. Una vez, permiso. Una vez cuando... Y pide permiso, caballero. Estaba en el colegio. Yo nunca he peleado. Me dijeron que no tenía que pelear en la escuela. Si no, me iban a echar. La mamá te dijo eso. Nunca me echaron, nunca me suspendieron. Así que... Por eso, puro... Siempre correcto. Así que ahí, pero ahora no. Ahora, cualquiera le pego. Estamos presentando... Estamos presentando Tierra Adentro. ¿Quién quiere pelear? ¿Quién quiere pelear? Mira. Como amigo... Alcaíno ha peleado con Martín Vargas. ¿Sí? Sí. Venga. Venga, Alcaíno. Venga, vele conmigo. Venga. Venga. Que no se lea, Alcaíno. Qué valiente Alcaíno. Compadre. Estamos en presencia del empleado al mes. Bien, bien. ¿Tú? ¿Bien? Tranquilo, tranquilo. No, no, no. Pero venga, venga, venga. Venga, venga. Coquieto, dile. Vamos. Pero mira el medio brazo que diga. Ya, hazte lo mismo. A tres, a tres, a tres. Si puede ser, cura muro. A la una. Vamos, juez al lado. Espérate, espérate, espérate. Ya. A la una. A las dos. Ya a las tres. La tetera, la tetera. Hay preguntas, hay concurso, hay juego. Esto se llama, ¿la tiene o no la tiene? Perfecto. Entendiste, conoce este concurso, ¿verdad? Sí. Yo hago una pregunta, el interrogado se queda que haya un que el loro, el otro apuesta que la tiene o no la tiene, la respuesta. Y el que atina, se lleva 50 lucas. ¿Estamos? Sí. Vamos a partir con... Para Fabián. Fabián, atento. Esta pregunta es la 5051. ¡No! 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 ¡Leo, por favor! ¡No! Complicada, complicada. ¡No! Esta pregunta la escribió el argentino en una época que estaba muy confundido. Porque estaba en Chile y fue citado a la Casa Rosada por Cristina. Que le dijo al oído, quiero algo con vos. ¡Ay, hombre! Y escapó. Vamos, Cristina. Cristina escapó. Vamos, Cristina. Cristina escapó. Vamos, Cristina. Cristina escapó. Vamos, Cristina. ¿Qué fruta de origen chino se da en planta trepadora, se cultiva en Chile y es muy consumida en nuestro país? No me respondas. 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 ¿Tú crees que él la tiene o que no la tiene? Escoge tu respuesta y la pegas contra tu cuerpo sin que nadie la vea. Menos yo. ¿Qué fruta de origen chino se da en planta trepadora, se da en planta trepadora, se cultiva en Chile y es muy consumida en nuestro país? No me respondas. No me respondas. Hazlo después de esta pausa. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué tal? Bueno, ya estamos de regreso. ¿Qué fruta de origen chino se da en planta trepadora, o sea, enredadera, cruza, cuelga, se cultiva en Chile y es muy consumida en nuestro país? ¿La tienes? ¡Juégatela! No la tengo. No la sabe. Por lo tanto, no la tiene. ¿Qué habrá apostado usted por 50 mil pesos? ¡Da vuelta tu sartén! ¡No la tiene! ¡50 mil para ti! ¡Acentó muy bien! ¡50 mil para ti! Oye, les voy a contar algo, ¿ah? Ese fruto al cual hacíamos mención es el kiwi. El kiwi. Y voy a pedir música cultural para enseñarles un poco más. Porque, ¿qué sería de un comunicador si no enseña a...? ¡Nada! 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 Bora, geta. La propia historia milenaria para ser más exacto, en el valle de Tangcinton. ¡Changce! Oye, cha! O chanchi. O chanchi. Kiwi. Ya. Claro, el chino me enseñó esto. Y se llegó a Nueva Zelanda, o nueva Zelanda, por el clima donde se dio con mucha profusión. Eso ocurrió, el año 1900 para ser exacto. 1900... ko? уется fue el año que trajeron las peras, no. El año... ...! 1904 fue. Posteriormente se introdujo en Chile, donde tuvo una muy buena reproducción. Ahora, tiene otro nombre en chino que es Juan Quinquí. Y acá, Juan Quinquí. Y le dicen kibia. Y cuando llegó, kibikibí. Y cuando llegó a Chile, los huasos, usted sabe, agarraron el fruto, le dijeron, lo miraron, y dijeron, kibia esta, y quedó con el kibia. Kibia, kibia. En el fondo, Chile diría a veces kibia, pero es kibia, para ver un poco, y para que no se ofenda la colonia china. Perfecto. Muchas gracias, el aplauso es para mí. Gracias. Siguiente pregunta. Es para Carla. Es la temida pregunta 5052. ¡No! 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 Esta pregunta, es un caso único en el mundo. La escribió en una oportunidad, en que él estaba hospitalizado por cirrosis. Es muy flaquín. Y estaba, no tenía, me decía, una ponchera espantosa. Murió por cirrosis. No murió él. Era una habitación compartida. Y murió el señor de la cama del lado. Y se lo llevaron a él, y fue enterrado vivo. Aunque hay algunos que comentan que no es su única vez que lo han enterrado. Vivo. Pero argentino, sos una leyenda. ¡Basta! Pero acuérdense, usted golpeaba. Una vez solamente. De hecho, me habló una ex polona que tuve y me dijo, la próxima vez que lo entienden, que lo hagan boca abajo, para que llegue a China. Bueno, en fin. La pregunta es, él dijo, miró para todos lados porque vio tierra. Los cementeros argentinos son huertas. Y dijo, ah, mira. Y dio con una pregunta. Y la pregunta es, se me olvidó. Dice... No contestes. Elabora tu respuesta mentalmente. ¿Dónde crecen las cebollas? Ah. Fabián, ¿tú crees que Carlita la tiene o no la tiene? Va a escoger una respuesta. Aquí, los participantes se juegan el pellejo. Y muchos mienten para perjudicar al rival. Es una prueba de cálculo mental y de estrategia. Bien, Alcaíno. La única cosa buena que le he escuchado en tres meses de programa. Y tratan de engañarse mutuamente. Uno es la respuesta y otro es la apuesta. Perfecto. Así que, apelo a tu maldad y a la tuya. Muy bien. Momento de responder. Pregunta 555.052 ya tiene su respuesta tomada. Perfecto. Y la pregunta dice... ¿La marcamos, no? Sí. ¿No la vas a cambiar? No. ¿Dónde crecen las cebollas? ¿La tienes? Juégatela. ¿En la Tierra? ¿En el planeta Tierra o en la Tierra? ¿En la Tierra? Ya. ¿Dónde va a crecer la cebolla? Esa respuesta es correcta. Por lo tanto, la tiene. ¿Qué pusiste tú? Que no la tiene. 50.000 para ti. Yo creo que es hora de avisparse porque salió brava la chiquita. Sí, todo así. Era con peligro. Y toquete que no sabía que la cuesta hacer. No escuché cuando la preguntaste, pero... ¿Cómo no escuchaste la pregunta? Está indeciso. Pero ¿dó? ¿Pero te quedó clara la pregunta? Sí, ahora sí. Un tallo, un tallo, un tallo, igual que el que estaba cuando lo habían enterrado. Un tallo, un tallo y para arriba. Sí, perfecto. Bueno. Siguiente pregunta, caramba. Ahora, le toca a usted. ¿Cómo se llama esa fiesta en que los españoles se lanzan tomates? ¿Estás segura, Carly? ¿Estás segura? Sí. ¿Te la juegas por esa? ¿Cómo se llama la fiesta en que los españoles se lanzan tomates? Fabián, ¿la tienes? Juégatela. No. No la tengo. No sabe, no la tiene. Esa fiesta, pues, con un ingenio muy español, se lanzan tomates y se llama la tomatina. Muy bien. Aquí es esa otra fiesta. La de ustedes a fin de año, la tomatera. Lo importante es que él ya no la tiene. ¿Qué votaste? No la tiene. 50 mil pesos. Te está dejando en la calle. No, sabe harto. Muy bien. La fiesta de la tomatina se hace en la ciudad de Puñol, en la autonomía de Valencia. Joder. O sea, y se tiran tomates como enfermo. Y nosotros, la verdad es que habíamos pensado hacer una tomatina, pero nos cambiamos a la tomatera y vamos a hacer una... La tomatina la vamos a guardar en lo excedente. Vamos a reciclar. Argentino, ¿hay alguna fiesta así regional en su país donde se tiren cosas? No, no, nos tiramos piedras a veces, nos tiramos piedras, esas cosas, sí. Los piqueteros se tiran. Pero los piqueteros se tiran. Las piedras... Yo creía que se tiraban... Lo que venga, lo que venga. Pero fiesta, fiesta, no. No. Bueno. ¿Qué país más extraño es suyo? Pregunta 5.052 A para ti. Oh, Dios mío. No. No ha salido. ¿Saben cuándo hizo esa pregunta el argentino? Borracho. ¿Qué más puede ser? No, no, que puede ser todo acá, todo, todo, todo. Cuando fue marinero, borracho, estaba en ese marino y se acostó sobre un torpedo y fue lanzado para afuera en una maniobra y sobrevivió, pese a que lo mordió un tiburón, el tiburón murió en el acto. Atención. ¿De qué está hecho el mazago, típica envoltura del sushi? ¿De qué está hecho el mazago, típica envoltura del sushi? No me respondas. Vamos, Fabián. Juégate por una respuesta maciza, convincente. ¿La tiene o no la tiene la caldita? Trabajar un poquito. Ah, lo cambió. Para allá y para acá está barajando los sartenes. Te ríes tú, va. No tienes que decidirte por uno. ¿Tomaste la decisión ya o no? Sí. Ya. A esos pectorales desarrollados. Eso, ahí es donde están los hoyos de la camiseta. Alcaíno tenía una polera igual a esa. ¿Quién? Alcaíno. ¿Sí? Pero los hoyos atrás. Ah, ¿con la espalda? Lo agarraron de otra forma. ¿Qué ha hecho? La pregunta... ¿De qué está hecho el mazago, típica envoltura del sushi? ¿La tienes? Juégatela. No, no la tengo. Ni siquiera se la vas a aventurar. Ni siquiera un chamuyo. Nada. No como sushi, Luis. No como nada. Yo tampoco como pez globo, pero sé que tiene veneno. Ah, eso sí. Ya. Carla dice que no la tiene. ¿Qué votó usted? Que la tiene. 50.000 pesos más para ti. Sumas en esta ronda 200.000 pesos. El mazago, les cuento de mí, son huevos de pescado. Y con esos pescaditos se hace una pastita y se envuelve el sushi. Ahora, en términos absolutamente de biología marina, no se dice huevos de pescado. Son huevas de pescado. Aunque usted no lo crea. Fabián, tienes la friolera, la espeluznante cifra de 45.000. Carla, que salió brava para el billete, Dios mío. 270.000. Monto que se llevan siempre y cuando ganen su preparación a través del voto del jurado. Eso está más claro que nada. Carlita, cuénteme, ¿en qué etapa está usted? Estoy en la etapa de... Estamos calentando el sartén. Ya. Para empezar con la cebollita caramelizada. Ya. Ya tenemos los tomates con la palta y ahora vamos a lavar los... La pasta está lista. Sí, está lista. O sea, cuando tú lavas la palta, ¿detienes la cocción? Sí. Porque también se pueden dejar así. Porque tan claro. Y le puedes agregar un poquito de aceite. Pero es que después igual ya va a estar con lo caliente de la salsa, entonces ahí igual toma un poquito más de cocción. Es tu técnica, me parece. Mi técnica. Fabián, ¿sabes caramelizar? Sí. Ah, ya. Seguro, seguro. Algo dulce tengo. ¿Crees que hay que ponerle dulce al caramelizar y no es así, no? Ya, pero dejémoslo. Es una pizquita. Sí, pero es que se carga la minera. Se carga la minera. ¿Cuándo se pone cristalina? Cristal. Eso es. Ahora es que hay que caramelizar. ¿Eres buena para los trabalenguas o no? Eh, más o menos. Mira, repite conmigo. ¿Cuál? Qué buen caricaturista el que te caricaturizó, preséntame al caricaturista para caricaturizarme yo. ¿Cómo? Qué buen caricaturista el que te caricaturizó, preséntame al caricaturizó. Es muy rápido, para leer el vídeo no, otra cosa. Pero hablo lento, pues. Eh, preséntame al caricaturista que te caricaturizó para que me... Ya, perdón. Bien, visita. Ya, perfecto. Qué buen caricaturista el que te caricaturizó, preséntame al caricaturista para caricaturizarme yo. ¿Qué? ¡Ah! Ale Bayers. Yo tengo una amiga, una amiga que me acuerdo siempre, es la Ale Bayers. Ah, ya, esta es más chilena. La Ale Baye y la Ale Bayers. Cariño Ale, te quiero mucho. Y Ani también te quiero mucho. Oye, te digo que vine. Sí, yo quiero probar esto. Ya, pero tranquila, tengo que explicarte de qué se trata. A ver, cuéntame. Ayer tuvimos una preparación de arroz con mariscos. ¿Ya? Tú puedes comer mariscos. Sí, como marisco y pescado. Me dijeron que eras ovo... Ovo, lactopisi, pescataria. Y por qué era venir, no como carne nomás. No como carne, que después empiezan, ¿come pollo? No, no como pollo. Pero sería lo más fácil que dijera, como carne del mal. El resto, chao. Eso. Listo. Me alegra que puedas probarlo porque esto realmente está rico. Proba. Ya, voy a probarlo entonces. El excedente me gustó. Yo voy a contarles, pero tengo que probarlo. Yo también, oye, ¿qué como en este programa? No sé, ¿cómo es? No se pierde nada, decís mi abuelita. La comida no se bota. Claro, no, no. Y eso es lo que estamos haciendo. Mira, hicimos una salsita aquí. ¿De qué es la salsa? Lactonesa. Lactonesa, que me encanta. Qué cosa más rica. Oye, bueno. Qué bueno, ¿me lo puedo comer todo esto? Pero, por favor, todo tuyo. Paso uno para preparar esto. Batimos huevos. Paso dos. Incorporamos el arroz con mariscos que quedó guardadito. Paso tres. Salpimentamos la preparación y la revolvemos para homogeneizar los sabores. Paso cuatro. Disponemos la mezcla en un sartén previamente calentado y lo cocinamos. En eso siempre me equivoco. Sí, pues. Paso cinco. Damos vuelta la tortillillita. Volteamos la tortilla, como dicen los españoles. Queda parejita, después la cortamos y se sirve así como que. ¿Te gustó, Ale? Me encantó. Dos preguntitas. A ver. Tengo que volver a la cocina. ¿Tú eres de las que cocina en su casa? ¿Qué va a hacer las compras? ¿Qué dispone del menú? ¿O improvisas? Me gusta más improvisar. Ya. Igual me gusta ir a la feria y me gusta cocinar, pero no cocino tanto. Tú sabés que el bigotón es el que cocina más. Es decir, tiene un bigote el marido. ¿No me deja la cocina? Ya le está llegando a la ceja el bigote. Ahora se puso una barba así como... No te puedo creer. Sí. Es que él es muy chique, muy... Anda como rockero. Es de avant-garde. Oye, entonces, ¿todo bien contigo, con tu familia, con tus niños, con tu marido? Toda la familia súper bien. Qué bueno. El marido trabajando para los que lo pelan por las redes sociales. ¿Por qué lo pelan? No sé. ¿Qué dicen de él? Porque viste que en algún momento estuvo de dueño de casa. Eso sí, siempre ha trabajado. Ahora está trabajando fuera de la casa. Pero si es lo normal. ¡Ay, es lo mismo! Yo en mi casa hasta mudaba. Yo mudaba guagua. Dije algo que no sé. Si hubiese tenido pechuga, yo le daba pechuga a lo mismo. No me cabe ninguna duda. Oye, pero me gusta, me gusta cocinar. Me gusta hacer risotto. Sí, a mí también. Me llevo alguno de mariscos que te morís. ¿En serio? ¿Ya me tenés que invitar a comer entonces? Oye, en un rato voy a venir para acá y te voy a contar lo que están preparando. Ya. Es sorpresa. Y les voy a decir que preparen algo como para lo que tú comes. Ya, pues eso. Yo por mientras voy a seguir con él. No me pelí. No vestís cosas mías. ¿Adivinen qué? ¿Adivinen qué? ¿Adivinen qué? Nivelito. El jurado es... Hombre. Vegetariano. Nos salvamos. A la hora de que es vegano, no sé qué hacemos con los huevos. No sé qué hacemos, claro. Y con el queso. Menos mal que es vegetariano. Carlita, me contaron que tú eras muy buena haciendo gimnasia. Ejercicio. Sí, o sea, no sabe muy buena, pero con eso me mantengo. Trato de mantenerme. Se mantiene bien. Gracias. ¿Cómo dice usted? Dicen que es buenísima. ¿Quién dice? Dicen por ahí. ¿Quién? Por ahí. En Franklin. En Franklin. En Franklin, muy bien, sí. ¿Por qué? No, porque me gusta hacer ejercicios. ¿Qué haces tú? Lancha, abdominales, de todo. ¿Y qué ha dolorías? Sí, obvio. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que más duele? Las piernas. A mí es que, claro, trabajo pierna, trasero, lo que más trabajo. ¿Por qué trabajas trasero? Eh, para mantenerlo. Pero si siempre está donde mismo. No, pero igual. Para que se mantenga. Tonificar la masa muscular del glúteo. Eso, eso, tonifico. ¿Y haces sentadillas? Hace sentadillas. Vamos. Pero conmigo. Sí, pues, ¿cómo? Yo tengo 60 años. Voy a hacer sola. Mira, tengo que irme hasta el lado. Está bien. Vamos. Voy. Rutina de ejercicio. Vamos. Ya. 10 sentadillas. Ya, pero aquí acompaño. Yo miro, sí, yo miro, pero yo no puedo. Por favor. Ya, sentadillas. Derechito hacia abajo, sin que se doble la espalda. Dos. Para que la idea es que trabaje las piernas. Vamos, Lento. La mano derechita. Y le damos. Perfecto. Por favor, tenemos también ahí. Está cierto, Fabián. Se entusiasmó. Esa es la estocada. Sí, la estocada. También sirve trabajar lo mismo, piernas, glúteos. Se te rompió el pantalón con la estocada. Sí, mucho. Por eso anda tanta gente para los pantalones de ruto. Vamos, vamos. Ya, por Leo. Vamos, Lento. Eso. Otra, otra. Vamos. Ahora tres. Ahora tres puntitas. No le doy cuarenta. No le doy cuarenta. No le doy cuarenta. Está bien. Eso. Ahora tres puntitas. Uno. Bien. Dos. Tres. Eso. Bien. Bien, Leo. Vamos, bien. A ver, Leo. Mira. Déjame ver si te puedo. ¡Eh, eh, eh! ¡Cohana, cohala, cohala! ¡Ven! Bien, amigo. Ahí. ¡Oh! ¡Oh! Bien, 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 bien. ¡Bien, bien, bien! ¡Cerrete! Perfecto. ¿Querés saber cuántos pesos le gastaste? ¿Cuántos? Ocha y seis kilos. Ocha y siete. ¡Bien! Yo soy la fiera de San Carlos. Bien, bien. Ya no se les quemó nada, ¿no? No, no. A mí un poquito. ¿Una colación? ¿Una colación para ti? ¿Qué es? Tranquilo, Leo. Ah, está haciéndolo. Estoy improvisando algo para el sabor. ¿Quesos? Sí. Mezcla de quesos. Y eso lo vas a fundir. Sí. O una salsa. Voy a fundir con una sancita. Un momentito. Ah, ya, perdón. Ya. Ah, perdón. Dime, dime, dime. Venga, quiero contarle algo. Yo a usted lo conozco de antes. ¡Oh! 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 Hace unos añitos atrás, unos cuatro años yo. Pero, espérate. ¡Oh! Rafa. Rafa, yo... Si pasó algo, yo no me acuerdo, te juro. Sí. Yo no le voy a decir a nadie, te juro. A ver, cuénteme. Lo vi. Paseando. A ver, a ver. Todo el mundo me ve en la tele. No, no, no. Pero allá nadie lo conocía, solo nosotros. Andaba paseando a los niños en Orlando. Su fila ahí paseando a los niños y lo único es que lo conocimos. Mi papá, mira, ahí está el legey, el legey. Nos saludó todos porque éramos los únicos chilenos que lo reconocimos. Pero se fue amoroso. Él estaba pasando ahí, pasando piernitas. Pero se fue amoroso, ¿no? Sí, amoroso. Conversábamos, echamos detalles. No, no mucho. No, sí. Sí. Saludábamos y todo porque aparte éramos los únicos chilenos que lo reconocimos, así que era obvio. Ahí estaba el legey. Andaba jugando. Claro, yo estaba con los niños, la familia, unos amigos. Estaba el Rafa también, me acuerdo. Sí, también. Sí, me invitó a tocar un chaco después. Ah, claro. ¿A Brasil? No, no, ya. No, mentira. Yo jamás he negado una foto. Jamás, jamás, jamás. Sí. Sí. Ahí nos vimos. Me asusté, fíjate. ¿Algo más? No, yo andaba con toda mi familia. Yo también. Hubiera mandado solo. Ahí habría sido otra cosa. Ahí yo había bailado forne. Claro. Con el ratón Vicky. Voy a ir a ver al jurado, ¿ah? Pórtense bien. Te morí. ¿Qué pasó? Te morí. Están haciendo una cosa tan rica. ¿Tú alguna vez has comido palta al horno? Jamás. Ahora te va a gustar y te va a quedar un palta al horno con un huevito al medio. Y unos kífaros con una salsa de cositas ricas. ¿Qué es un kífaro? Los coditos. Perfecto. Los coditos de pasta. Ya, claro que ya los. De pasta. Te quiero hacer una pregunta ya en tierra derecha, Ale. Dale. ¿Cómo te gusta la comida? Picante, salada, tiradita más a lo dulce, agridulce, ácida, ¿cómo te gusta? A mí me gusta la comida salada. Yo sé que las mujeres en general siempre dicen que como que sus problemas son como... La retención de líquidos que se hinchan en el costillo, cacho. Los dulces, que no puedo dejar de comer torta o chocolate. Yo, ¿sabéis que eso lo puedo eliminar de mí? Oye, Ale, que les voy a contar tu gusto. ¿Ya? Ya, eso. Nos vemos. Nos vemos. Permiso. Chiquillos, vengan por favor, tenemos reunión. Ante, Lito, ante. Y los guantes, papito. Yo, aquí los tomates no los podía pegar con los guantes. Ahora sí. Venga a pegar los dos. Tío, obediente usted llegó al tiro. Entre las cosas que estuve averiguando le gusta la comida saladita. Perfecto. ¿Estamos? Estamos. Ella puede perdonar cualquier cosa, pero que le falte sal, olvídate. Perfecto. Vuelvan a sus puestos. ¿Le falta mucho para terminar o no? No mucho. ¿Qué es lo que te he estimado? La espalda. Estoy. ¿La salsa de queso está lista? Sí. Pero lo tení en... 40 grados. Ahí está, en 50... 50 grados. Oh, ha hervido la antetera. Espero no quemarme. Llega nuestro último juego de la tarde. Se llama Nombre y gane. ¡Gan! Y a ustedes no les pasa nada con esto. Sí, sí, sí. Les da lo mismo. No gritan. Qué color. Es la última opción para juntar plata. Así como vamos, lo único que te va a alcanzar es para barrer la pieza. Ahora, ahora me gusta. Atención. Nombre y gane. Parto con... Carla. En 30 segundos, sin repetir ni equivocarse, me gusta pasarme, mencione alimentos o preparaciones que terminan en la letra A. Te regalo la primera. Puedes repetirla. Manzana. Manzana. Pera. Harina. Harina. Mantequilla. Margarina. Queso, ¿no? Jamón. Azúcar. No, azúcar no. Pasta, tomate. No, tampoco. Huevo, no. Mantequilla, ya lo dije. Cebolla. Pimentón, ¿no? Lechuga. Eh, no, cebollita un poco. ¡Ah, mi ventaja! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿Cuántas crees que tienes buenas? Cinco, seis. No. Tienes ocho correctas. ¡Ay, ya! 120 mil pesos más a tu cuenta. Perfecto. Papi, 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 papi. Concentre. ¿Cómo no te voy a tirar unas 20, 300 lucas? Vamos a la escoba, nos vamos de fama. Agarramos los caballos, miércales. Nos arrancamos pa'l cerro. Pa'l cerro, pa' todo el lado. Qué. Vamos, vamos, vamos. Ahora sí. Nos portamos como los hermanos Coraje. Como los pincheiros, hacemos una fiesta. Fabián. ¿Entre? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó López? ¿Qué pasó López? ¿Por qué usted me interrumpe a cada rato? Se le caen las cosas. ¿Cuál es su problema? Me molesté. Sí, señor. No hay problema al publicano. Y yo creo que hay que castigarlo. Sí. ¿Qué dice el público? Sí. Sí. No le hice interrumpir. Pero lo hizo. Se le caen los platos, se le caen el jabón, se le caen... Todo se le caen... Cosas que ocurren acá detrás de... Le voy a dar una pequeña bofetada. ¿Puedo? ¿Cómo suavecita? Suave. Pero bien, suave. Suave, bien. Listo. Muy suave. Casi me quedó gustando. Atención. Don Fabián. Sin repetir ni equivocarse, nombre alimentos o preparaciones terminadas... Ya ando acá, ya. ¿De dónde va? Alimentos o preparaciones terminadas en la letra N. Te regalo la primera. Melón. Juégatela. Melón. ¿Qué es la letra N? Vamos, vamos, vamos. Camarón. Bien. Tiburón. Bien. Salchillón. Bien. Camaleón. Terminando. Buen intento, pero hasta aquí no más llegamos. Por favor, ¿me puede servir un bife de camaleón, por favor? Lo voy a querer a palillos rojos en esto. Ahora al cabo, ¿de qué color? Lo voy a quererlo. Un poquito de color, por favor. Soy chamo. Tiene cuatro respuestas correctas, 60 mil pesos. Mira. Mira. Por ejemplo. Tomaticán, turrón, salmón, jamón, champiñón, limón, salpicón, pimentón, melocotón, camarón, lechón, merquén, atún, cosmopolitan. Azafrán, pan, charquicán, huayquipán. Tanta cosa. Pan. Ahí está, de camaleón, también. Dormilón. Sigan nomás. Dormilón. Señores, cuentas finales para nuestros amables, simpáticos y queridos participantes de hoy. Si Fabián llega a triunfar con su receta, se llevará 105 mil pesos por el día de hoy. Y Carlita, 390 mil. Seca para el concurso. ¿Será tan seca para la cocina? Seco para los músculos. ¿Será seco para la cocina? Vamos a ver. Ya, chicos. Tiene muy pocos minutos para terminar y después procedemos al emplatado. ¿Puedo decirte algo sin que se moleste el Rafa? Todo lo que quieras. Tus coditos están de comérselos. Qué bueno. Esos, esos, esos. Sí, esto, esto, sí. Sabía, le hice que eran esos. Voy a probarse ahí. No sé por qué me da hambre si yo he comido ya. ¿Se siente el queso, cabra? Sí, que muero, otra vez. Maravilloso. ¿Qué pasa? No. Ahí tú lo... 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 Ah, tú le pusiste... Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí. ¿Lo pusiste? ¿Lo pusiste a su plan? Sí, un poquito. ¿Pero que le va a dar otro pein y... Lo hiciste? ¿Lo hiciste en serio? Sí. ¿O te equivocaste? No. Esto es como fideos con mermela. No. No. Sí, pero está dulce. ¿Pero es eso? Ya, presentémoslo como un plato... Un plato exótico. Sí. Eh... Eh... Kifaros con salsa... De tomate... Eh... Glaceado. Ah. Pero está... Coditos al caramelo. Coditos a la mermelú. Está dulcecito. ¿Quieres probar? No se lo probé. ¿Y te gustó? Sí. ¿Qué bueno? ¿Soy muy salado? No se nota. ¿Pero te da diabetes con eso? No se nota. Y... Y se se... No hay más... Se se vuelve como el deseado. Se reposó mucho. Tiempo... a emplotar. Tiempo, un paso atrás. Estimados, llegó la hora de la verdad. En primer término, Carla, traerás tu plato y lo depositarás aquí. Me puse severo y serio. Por favor, retírate del delantal. Fabi. Ahí está. Gracias. Se ven rico. Palta asada con kífaros y salsa de quesos. Las preparaciones se ven muy, muy parecidas. Diferencia. Esta preparación tiene más vegetales a la vista en la salsa. Este no. Bueno, acá tenemos el huevo revuelto en la palta, coronado por un tomate cherry. Aquí hay tomate, digo huevo entero al interior de la palta. Aroma a quesos, aroma a lácteo, aroma rico. ¿Quedaste contento con tu preparación, Fabi? Sí, contento. Era un desafío, como les dije, y me gustó, me gustó el entretenido, así que traté de dejar en el mejor plato posible. El tema de la salsa que estaba dulce. La salsa era un poco complicada, pero ya después lo tenía todo planeado y la dejé un poquito más... Todo fríamente calculado. Sí. Va todo en el sabor. Porque me engañaste. Sí. La salsa estaba dulce al principio y ahora... Así es. Absolutamente ácida. Vamos a ver cómo nos va. No, mentira. Equilibrado. ¿Conforme, entonces? Sí. ¿Resultó? Bastante complicado. Carlita, usted, como dueña de esta receta y con mucha plata por ganar, ¿qué siente en este minuto? Estoy tranquila porque me gustó cómo quedó mi plato. ¿No tuviste ningún inconveniente en la preparación? No. 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 Perfecto. O sea, podríamos decir que tú estás conforme. Conforme. Muy bien. Como ya lo he dicho muchas veces, yo no decido. Ustedes tampoco. Los muchachos... ¡No, no, no! No, no queremos. No queremos. Sí quieren, pero no deben. No, 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 no. Es por esa... ¿Cuánto quiere? Se sube por el choc en plata, Dios mío. Muy bien. Por esta razón es que en cada edición, para determinar qué plato, qué color de plato ganó, invitamos un juez. En este caso a una jueza, una mujer periodista. Ustedes pensaron que era un hombre. No, es una mujer. Periodista, ligada al mundo del espectáculo. En algún momento a la farándula. Hoy, trabaja con el sexo. En una página donde hay habla de igualdad de derechos y cosas así. Damas y caballeros, me limpio el ojo. Estoy llorando nuevamente. Está todo listo para que por esa puerta aparezca mi coterránea del puerto Alejandra Valle. Me encanta esa interpretación tuya. ¿Qué? Me encanta esa interpretación tuya. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Te voy a presentar a Carla. Hola. Hola. Y al hermano menor de Pato Laguna. Se parece, sí. Se parece, ¿no es cierto? Sobre todo en esta partecito, grande. Claro. Ven, ven, ven. Te invitamos. En la altura. Hemos conversado. Y hoy día vas a probar... ¡Qué loco! Una preparación que va con tus gustos culinarios. Es decir, tenemos kífaros con una crema de quesos, palta al horno con huevo. Nunca en mi vida he probado la palta al horno. Yo tampoco. Espero que sobrevidas. Esto sí que es loco. Puedes probar alternativamente de un plato y de otro. Ya. Y esta parte la llamamos... No, pruebas tú nomás. Se llama come y calla. Ya, perfecto. Así me gusta comer. Prueba un poco, pruebas del otro. La única vez que me quedo callada, cuando... Señor. ¡Que coma! Que coma, que coma. Palta asada. Palta de color verde, tu color favorito. Verde como los pinos. Obvio, guanderina. ¿De qué estamos hablando? Por favor. ¿De qué estabas pensando? Conquiro, macha y erizo. Verde como el pañuelo. ¡No, no, no, no! Conquiro, macha y erizo. ¡No, no, no, no! Vamos, pruebas. Cerro los placeres. Verde como el pañuelo. ¿Eso es cierto? Ah, ha salido una parte de huevito. Quiero probar el huevo, que por eso lo estoy sacando, porque quiero probar este huevito que está adentro. ¿Eh? Sí. Sí. Ok. Aceptamos una matotellas. Vamos con... Estamos con el plato azul. Azul, correcto. Pasamos al rojo. Tienes cubiertos aparte. Voy a mirarlo porque también la presentación es importante. Pero aquí lo que manda es el sabor. Sí. Ese sabor hogareño, ese sabor de verdad, lo que tú encuentras más rico. De la abuelita, que uno se acuerda de la abuelita. Exacto, el equilibrio en los platos. Yo no me imagino a una abuelita comiendo palta asada, pero... Yo tampoco, pero... Pero... Pero ahora aprende. Es una experiencia. Alejandra ya está en el segundo plato en su degustación y en este momento usted va a saber quién es el ganador. Por favor. Pero eso se dirá después de esta pausa. ¡Sí! ¡Hay pausa! Alejandra, a mí me gusta ese jurado que viene y que realmente come. Que disfruta. No es decir que hace esa... Ah, no, no. Hay que probar todo. Una cagarrucha así. Esa no soy yo. Me gusta la gente... Usted ya sabe que me gusta comer. De bocado grande que le ha hecho para adentro, que no tiene miedo a la comida. Es más, yo habría comido la cuchara. ¡Cúbalo, pojo! ¡Hágalo, pojo! ¿Logo? Está en tu casa. Déjatele cera, pojo, Alejandra. Estamos confiándose. Estamos confiándose. Es verdad. Imaginémonos que estamos ahí. Claro que sí. En el puerto. Por favor. Mira, mira. ¡Vamos! ¡Ese! 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 Tiene boquita de cereza acá. Tiene boquita de cereza, eso. Muy bien. Estamos en el Roma, mira el consón. Ahí no comíamos nada. Tengo que sacarte hacia atrás, porque si no, vas a seguir comiendo. Vas a dar argumentos por qué te gustó tal o cual plato y vas a rematar con esta frase. El plato de orador es el de color, ¡pam! Y tú la llevas. Te escuchamos. Perfecto. Porque la consistencia de la palta asada hacía que se notara más eso especial que hace, que la hace distinta a una palta reina, por ejemplo. Por ejemplo. Hace que tenga más ese sabor como ahumado un poco del asado. Buen término. El huevo también estaba como en un punto que creo que quedaba mejor con este plato. Y el sabor de los macarrones estaba en su punto. A mí me gusta la pasta además en su punto. Perfecto. Al dente. Al dente. Muy al dente. Perfecto. Por esa razón. Estrictamente culinaria. Porque los sabores quedaban mejor adentro de mi boca, que no es muy chica. Bueno. Hay que decirlo. Bueno, bueno. Es cierto. Es que me quedo esta tarde con el plato. ¿Lo digo? Dilo, por favor. Aso. Ganó Carla. Venga, Rafa. Rafa, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Por favor. Rafa, venga. Gracias. Oye. No, todo rico. No, gracias. Así es la vida. Un gusto, compadre. Y cariño a tu familia. Que te vaya muy bien. Venga, compadre. Te lleva por 150 mil pesos. Te lleva por 150 mil pesos. Ah, muy bien. Gracias. Es marido. Es marido. Es marido. Un lado. Tomas la plata y te vas. O vuelves por más. Vuelvo, Leipo. Vuelve. Señoras y señores, el aplauso para Alejandra Valle. Para Carlita, que ya vuelve. Para Rafa, que seguirá bailando. Hasta la próxima. Chao, chao. Música de funes, por favor. Vamos, vamos. Mira. Vamos. Vamos.